La mayoría de la gente que vive en estos edificios son gente de trabajo que estaba sometida a un espacio de violencia. Entonces, este trabajo conjunto entre la provincia, el municipio y el Ministerio Público de la Acusación permitió recuperar los espacios libres donde ahora estamos haciendo plazas, parques, y donde estaban ocupados por construcciones irregulares que muchas veces hacían que los vecinos no pudieran salir, que eran motivo de disputa. Acabamos de inaugurar un centro de atención del vecino, vamos a inaugurar otro espacio que sea justamente de participación. Hay como 11 consorcios ya armados para que los vecinos puedan recuperar un espacio de paz como todos los que están acá. Y la verdad que rescatando que el Ministerio Público de la Acusación haya nado y ha detenido aquellos sectores que eran minoritarios pero que imponían las reglas de violencia dentro del barrio.